Vas perdonando mi corazón Mientras tu cara me hace un favor No tengo tiempo de sobrevivir Solo quiero irme por ahí Por ahí Puedo morir de frío Puedo morir de frío Solo por más En un impulso quise amar Pero tu cuerpo dijo basta Ahora quiero que vengas a mí Como si fueras una emperatriz Déjame salir Puedo morir de frío De frío Puedo morir de frío Solo por más Después sangrando mi corazón Porque tu rosa no tiene más agua nena Yo solo quiero hacerte feliz Porque en tu boca ya no es de actriz ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!